Han pasado unos días y vemos que en el entorno del Barcelona no dejan de sorprendernos noticias que nos hacen ver que en la actualidad el FC Barcelona no existe. Es un meme, es realmente una caricatura de muy mala calidad, los directivos que están llenos, llenos, descaradamente llenos de dinero, explotando las expectativas y claro los sentimientos de los fans que son fans a morir, que son gente dedicada a este equipo, que solamente se están dando cuenta, despertando de este largo letargo, despertándose y dándose cuenta que es una farsa, que esto es una tomadura de pelo del tamaño de Herbalife, es una gran estafa esto, es una gran estafa lo que están haciendo. Bartolomeo y sus dirigentes son realmente un cáncer para el fútbol, si eres fan del Betis, si eres fan del Getafe, si eres fan del Manchester, créeme lo que no debes estar contento al ver que el Barcelona se está yendo mucho a la mierda. ¿Por qué? Porque va a ser que la calidad del fútbol que veamos ahora sea fatal, ya no hay estándares ahora para el cual ver y disfrutar el buen fútbol. Ahora nos tenemos que conformar con la mierda que hay, hay dirigentes y negocios y corrupción, es lo que hay, el fútbol está quedando segundo plano, ya no hay fútbol en el Barcelona, es triste, llega un punto en el cual da risa nada más, no hay otro objetivo, o sea, pasó en Roma y nadie dijo nada, ah, puede ser un accidente, pasó en Anfield, ah, no, 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 los jugadores ahí protegiendo al técnico, pasó ahora en el Bayern Múnich y lo mejor es cambiar de director técnico, váyanse mucho en la mierda, Bartolomeo, toda esa maldita directiva, esos malditos periódicos del mundo deportivo, Santiago Santinoia, que ese tipo parece el vampiro ese de Plaza César, o sea, es un ser nefasto comprado, o sea, hoy en el mundo, o sea, hoy en día nos damos cuenta cómo es, cómo funciona eso de comprar prensa, digo, antes podría haber teorías de que a lo mejor la gente dudaba de que había prensa comprada, pero ahora creo que queda más que claro que sí, que los millones de euros son capaces de comprarte y asegurarte y quitarte técnico, se burlaban del fútbol sudamericano, de cómo es esto, de cómo es la otra corrupción, o sea, esto parece una novela mexicana, y yo como mexicano esto parece una novela mexicana de Televisa, el Barcelona, es lo que parece, en Twitter por criticar a Messi, recibo tantas críticas de los españoles diciendo, ah, ¿por qué van a perder al mexicano? Ay, ¿tu fútbol qué es? Es una caricatura, Dios mío, es el Barcelona, es una broma de muy mal humor, o sea, caramba, esto parece el Cruz Azul, ya no parece el Barcelona, esto parece el Cruz Azul, oh my God, no, no, no sé, la verdad, no, no, yo honestamente siento que el club va a desaparecer pronto, en el ámbito del fútbol, no va a ser una guía para seguir, va a ser lo que no seguir, va a ser una guía para no, 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 no cometer errores, si eres un presidente, si eres un dirigente, vas a tomar la historia del Barça, para no cagarla, eso es, eso es lo que es el Barcelona, comprar prensa para que te vaya bien, comprar jugadores y llevarte comisiones, subir los precios, darle el control a frío Messi, y así vas por la vida, pagar a empresas que crean bots en Twitter y en Facebook para crear ataques contra los jugadores, y tú limpiarte las manos, y hacer investigaciones de empresas, que son, se cangan de hacer auditorías, y dicen que todo está bien, o sea, te cagas, te limpias, y dices, no, no ha cagado, o sea, increíble, o sea, esto es, el fútbol club Barcelona, cada día pasan las horas y me voy decepcionando de una forma en el cual digo, caramba, ahora entiendo a los fans del Cruz Azul de México, esto es una masacre, es una caricatura, señores, es un show, es un reality show, ya no es más fútbol, ha pasado a segundo plano, y lamentable, muy lamentable ver como un equipo lleno de grandes jugadores, ahora está pasando a ser un reality show, un casting de actores secundarios, de actores que no tienen nada que ver con la grandeza del fútbol, está manchada este equipo, y creo que nadie vamos a hablar del fútbol, aquí nos queda más claro que, queda bastante claro que los culpables en segundo plano son los jugadores, pero en primer lugar es, esa es la directiva de mierda que tiene este equipo, y gente, reaccionen, fans, reaccionen, socios de mierda que supongo los han de haber comprado Bartolomeo, tengan un poco de dignidad, y hagan las malditas elecciones, basta ya hambre.